Bueno, vamos a comenzar con un repaso que hizo Iván sobre el tema indicadores para ir viendo los indicadores, los ejemplos de los indicadores. Así que empezamos la clase de hoy con eso y después vamos a aplicar el control de gestión al control de gestión académico y al control de gestión administrativo. Ahí es donde van a trabajar un poquito ustedes, obviamente, siempre que tengamos tiempo. Bien. Bueno, vamos a ver qué tal se comporta esto. ¿Ves? No me quiere. Ahí está. Bueno, vamos a hacer un repaso del tema de indicadores. Vamos a arrancar con una parte, revisando la parte teórica, porque hubo un par de dudas. Y después vamos a ver ejemplos de indicadores de los distintos tipos para que les sirva a ustedes para realizar el trabajo práctico. Esta presentación y la anterior ya están subidas al campus, así que las deberían poder bajar si ustedes quieren. Y también recibieron un mensaje con los enlaces a las dos presentaciones. La del repaso anterior de datos, información y un poco el tema de indicadores y la que estamos viendo ahora. Bien. A ver si podemos mover esto. Ahí está. Bueno, ¿para qué sirven los indicadores? Bueno, son un instrumento para la toma de decisiones oportunas. Como decía Carlos en la clase pasada, no podemos realizar algo efectivamente o eficazmente si no sabemos cómo estamos haciendo las cosas, si no podemos medir el grado de éxito de lo que estamos haciendo. Así que, para eso sirven los indicadores, para ver si tenemos que tomar alguna decisión correctiva cuando estamos, digamos, fuera del camino que teníamos planificado. Permiten saber si estamos en la trayectoria y con la dinámica pertinente. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos no solo saber si vamos por el camino correcto, sino también si lo estamos haciendo eficientemente. Es decir, si estamos utilizando los recursos con eficiencia, si lo estamos haciendo en la manera que estaba planificado, en el tiempo que estaba planificado. Así que, para eso también sirven los indicadores. También forman parte de los instrumentos de seguimiento y evaluación. Vamos a ver después, cuando Carlos toque el tema de evaluación, que los indicadores no son la única fuente de información que tenemos para evaluar el, digamos, el avance de un proyecto o de, digamos, de una serie de proyectos, sino que también hay otros que vamos a ver más adelante. Y aportan elementos para la planeación o planificación del periodo siguiente. Es decir, si nosotros estamos analizando cómo nos están yendo las cosas ahora, una de las cosas que vamos a poder hacer es tomar decisiones para modificar el camino actual para el periodo siguiente en el que vayamos a hacer el mismo programa. Por ejemplo, si vamos a dar clases de una misma materia. O bien, si vamos a realizar un programa nuevo, un proyecto nuevo, para utilizar estos indicadores como base para decidir en este nuevo proyecto. Bien, ¿qué son los indicadores? Bueno, esto lo vamos a repasar bastante rápido, pero es una comparación entre dos o más tipos de datos. Es decir, entre dos o más datos que nos permiten elaborar una medida cuantitativa o una observación cualitativa. Esto es muy importante, porque un dato solo no es un indicador. Siempre tiene que haber alguna transformación, alguna forma de tratamiento matemático y siempre tiene dos o más elementos. Un dato solo no es un indicador. Después, ¿alguien tiene el micrófono? Bien, Villamaría me parece que tienen el micrófono abierto, pero no... Ya está, bien. Un indicador define una característica específica, observable y medible. Lo más importante de esto es que es medible de un objeto o situación y puede ser usado para mostrar los cambios o progresos hacia un resultado específico. Es decir, esto nos permite ver si estamos llegando al resultado que queremos. O bien, si estamos lejos, cerca o ya llegamos al resultado que queremos llegar. Visto de otra forma, los indicadores son como los signos vitales de la organización y nos permite monitorear de forma continua para establecer las condiciones e identificar los distintos síntomas que se derivan del desarrollo normal de las actividades. Por ejemplo, una de las cosas que podemos saber, como dije antes, es ver si estamos haciendo las cosas bien o si hay alguna desviación de lo que nosotros teníamos planificado. Es por eso que nosotros le decimos que son como los signos vitales. Por ejemplo, si uno tiene la presión muy alta, es obviamente un problema que deberíamos tratar. De la misma forma, los indicadores de una organización nos permiten ver si está ocurriendo algo que no debería ocurrir o bien nos sirven para ver si podemos hacer lo que estamos haciendo, que a lo mejor lo estamos haciendo bien, si lo podemos hacer mejor. Bien, ¿qué miden los indicadores? Son una medida de la eficiencia, es decir, si estamos aprovechando los recursos que tenemos de la mejor manera y podemos usarlos también en retrospectiva para ver si los recursos que se utilizaron con anterioridad fueron utilizados eficientemente. Una cosa importante es que dependiendo de los indicadores que nosotros estemos utilizando, podemos medir cosas que están pasando ahora o bien podemos medir cosas que pasaron en el pasado. Otra cosa es que se pueden utilizar para medir la eficacia. Es decir, si llegamos o si cumplimos a los objetivos que teníamos planteados cuando realizamos la planificación de un proyecto o de un programa. Nos sirve también para medir la productividad. Es decir, nos permite saber la relación que hay entre la producción, entre lo que nosotros hicimos y los recursos que utilizamos. La productividad normalmente se puede ver como una relación entre la producción que nosotros obtuvimos sobre la cantidad de insumos que utilizamos o bien la tasa de eficacia dividida por la tasa de eficiencia. Nos permite medir también la efectividad. Es decir, el impacto o efecto de los productos o servicios que generamos en el cliente. Es decir, nos permite ver si el cliente quedó satisfecho o si logramos llegar al objetivo que teníamos planteados de la cantidad o la calidad, por ejemplo, de los productos o servicios que le brindamos al cliente. Nos permite también lograr conocer la satisfacción de los clientes con la óptima utilización de los recursos. Esto tiene que ver con lo que decíamos antes de la productividad. Si nosotros tenemos un indicador que nos permita medir la productividad versus la cantidad de recursos que utilizamos, nos puede también servir para lograr medir esto. Es decir, si el cliente quedó satisfecho y si quedó satisfecho también, cuántos recursos de los que teníamos utilizamos para lograr ese objetivo. También nos permite medir la competitividad. Es decir, nos permite medir ventajas o fortalezas, lo podemos ver de esa forma, tales como la calidad, la atención al cliente, el precio, entre otras cosas. O sea, nos permite establecer relaciones entre distintas variables para determinar qué tan bien estamos con respecto a nuestra competencia, a otros proveedores de servicios o de productos. Y relacionado con esto, si nosotros tenemos buenos indicadores que nos midan estas ventajas, nos permite a nosotros tomar una vista, digamos, externa, una vista global de qué tanto nos diferenciamos de nuestros competidores. Esto, obviamente, está relacionado con un análisis posterior que se realiza luego de la obtención de los indicadores. Pero estos son los diversos usos que podemos darle a los indicadores. Visto de otra forma, los indicadores nos permiten establecer una relación entre la eficacia, es decir, el grado de logro de los objetivos que nos planteamos, contra la eficiencia, es decir, la cantidad de recursos que utilizamos para llevar adelante un determinado proyecto. Vamos a ver si esto me da bolilla. A ver, sí. Una de las cosas que nosotros deberíamos siempre tener en cuenta es ver si estamos realizando las cosas en términos, digamos, en forma correcta y si estamos utilizando los recursos adecuadamente. Visto de, digamos, en forma gráfica, si nosotros estamos de este lado del cuadro, quiere decir que estamos haciendo lo correcto, es decir, tenemos un buen grado de eficacia, pero estamos haciendo las cosas utilizando demasiados recursos. Obviamente, para evaluar esto tenemos que desarrollar indicadores que nos permitan medir eso. Por un lado, los indicadores que nos permitan ver qué grado de eficacia tenemos y también indicadores que nos permitan ver el grado de eficiencia que tenemos. Otra cosa que podemos encontrar utilizando estos indicadores es que podemos estar haciendo las cosas mal, es decir, no tenemos eficacia, no llegamos a nuestros objetivos y además estamos utilizando muchos recursos, o sea que si estamos en esta zona quiere decir que estamos haciendo las cosas muy mal, porque no hacemos lo que deberíamos hacer y estamos encima utilizando muchos recursos. Esto es obviamente una situación en la que nunca deberíamos estar y si lo estamos deberíamos salir muy rápidamente. Después podemos estar haciendo las cosas bien, podemos tener un alto grado de eficacia, pero estamos usando muy mal los recursos, es decir, estamos utilizando muchos recursos para lograr nuestros objetivos. Llegamos al objetivo que nos planteamos, estamos haciendo las cosas bien, pero básicamente gastamos muchos recursos. ¿Cuál es lo ideal? ¿Qué es lo que deberíamos siempre, a dónde deberíamos apuntar siempre? A estar, obviamente, en esta zona. Es decir, una combinación de un alto grado de eficacia combinado con un alto grado de eficiencia. Es por eso que yo lo marqué acá y a esto es donde deberíamos apuntar siempre si estamos en un camino de mejora continua. Obviamente, deberíamos tener indicadores que nos permitan medir que también estamos haciendo las cosas y si estamos haciendo las cosas bien. pero algo que deberíamos tener en cuenta incluso antes de definir los indicadores es que deberíamos siempre estar apuntando a esta zona que está remarcada. Deberíamos apuntar siempre, parece obvio, pero muchas veces se nos escapa, a apuntar, a hacer lo correcto y utilizando la menor cantidad de recursos posible. Es decir, una combinación de alto grado de eficacia con un muy buen grado de eficiencia. Bien, ¿cómo debería ser un indicador? O sea, ¿cómo deberíamos armar todos nuestros indicadores? Por cada resultado que nosotros querramos medir, es decir, por cada cosa, cada objetivo que nos planteemos, deberíamos tener por lo menos un indicador y como mínimo deberíamos tener un indicador que nos permita lograr medir qué grado de eficacia tenemos. Como mínimo deberíamos tener un indicador que nos permita saber si llegamos al objetivo que nos planteamos. Dicho esto, también tenemos que tener en cuenta que un indicador debe estar enfocado en el resultado que nosotros queremos medir. Debe ser claro, es decir, debería ser lo suficientemente claro para entender, o sea que cualquiera de los responsables de la toma de decisiones de la toma de decisiones entienda qué quiere decir ese indicador y debe ser específico. Es decir, debe medir solamente aquel resultado al que estamos midiendo. No nos debería indicar, mostrar cosas que no estén relacionadas con lo que queremos medir. El cambio medido por el indicador debe representar el progreso que el programa espera hacer. Es decir, nos debe mostrar a intervalos regulares qué tan bien o qué tan mal estamos yendo. Siempre teniendo en cuenta el resultado que queremos medir. Un indicador debe ser definido en términos precisos, no ambiguos, que describan clara y exactamente lo que se está midiendo, que es básicamente lo que yo dije anteriormente. Tiene que mostrarnos realmente y específicamente qué grado de eficacia y de eficiencia dependiendo del indicador tenemos cuando estamos mirando si llegamos o no al objetivo. Después, los indicadores nos permiten identificar las diferencias existentes. entre los resultados planeados y los resultados obtenidos. Básicamente, y dicho de otra forma, qué desviación tenemos de los resultados que habíamos planificado con respecto a los resultados que estamos realmente obteniendo. Los indicadores no especifican por sí mismos un nivel particular de logro. Es decir, las palabras mejorando, aumentando, disminuido, no sirven para un indicador. Esas palabras normalmente se deberían utilizar en un análisis posterior. Si bien muchas veces podemos medir el aumento o la disminución, siempre el grado de logro, si llegamos realmente a lo que queríamos llegar, va a ser parte de un análisis posterior. Los indicadores son solamente una herramienta que vamos a utilizar durante una etapa de análisis para ver si realmente estamos haciendo las cosas bien o si tenemos que cambiar algo para llegar a donde queremos llegar. Bien, ¿dónde se pueden utilizar los indicadores? A los indicadores los podemos utilizar si tenemos una vista, digamos, de un proceso que se va realizando en etapas. Podemos utilizar indicadores en las entradas, es decir, antes de comenzar el proceso podemos utilizar indicadores para ver en qué estado están la información, los elementos que necesitamos para ejecutar un proceso. Por ejemplo, si yo necesito hacer un proceso en donde tengo que tomar datos y procesarlos de distinta forma para llegar a, por ejemplo, una planilla con, no sé, el porcentaje de asistencia de los docentes. Una cosa que yo puedo medir es con qué grado de, digamos, de calidad están llegando esos datos y eso, cuando yo, digamos, realizo el análisis posterior, me permite saber, por ejemplo, si yo debería decirle a la gente que me entrega esos datos que lo haga de la misma manera si lo están haciendo bien o pedirles que, por ejemplo, los datos los ingresen a lo mejor digitalmente en una planilla Excel en lugar de entregarlos en un papel o alguna otra cosa que me permita mejorar la calidad de las entradas a ese proceso. Es decir, un punto en donde yo puedo aplicar indicadores es a la hora de evaluar, de medir las entradas que necesito para ejecutar a un proceso. Es decir, antes de ejecutar el proceso. Otra cosa, otro punto en donde puedo medir es también en los resultados. Normalmente es lo que nosotros no me... No está muy lindo. No, nunca se... digamos, tan bien coordinado. Sí, por eso quedó... Pero bueno, no quise tachar los resultados, simplemente quise subrayarlo. Una cosa que podemos medir es los resultados. Como decíamos recién, si llegamos o no al resultado que queríamos o a lo mejor si tenemos que medir, por ejemplo, el grado de utilización de los recursos. ¿Sí? Ahí podemos también aplicar indicadores. Si no, podemos aplicar indicadores para todo el proceso. Es decir, tomar un conjunto de indicadores para todo el proceso en lugar de enfocarlo en actividades individuales. Obviamente, dependiendo del proceso y dependiendo de las actividades que involucren ese proceso, también podríamos establecer indicadores para cada una de las actividades. Esto se da mucho en procesos que tienen una seguidilla, un conjunto de actividades en donde yo necesito medir distintas cosas para saber si puedo pasar a la parte siguiente, a la fase siguiente. Carlos había dado el ejemplo en la clase pasada de una petrolera que tomaba distintos tipos de petróleo crudo y le iba aplicando distintas transformaciones, distintos pasos para llegar a distintos tipos de productos. En general combustibles, pero pueden salir otros tipos de productos. Para cada uno de estos pasos de la transformación, el petróleo tiene que sufrir distintas transformaciones y cada una de estas transformaciones tienen que entregar productos o subproductos con distintas características. Antes de pasar a la etapa siguiente, se tienen que dar esas características para que yo pueda pasar. Si no, tendré que aplicar alguna otra transformación. En ese caso, es muy bueno y es casi obligatorio según el proceso medir, tomar indicadores en cada una de las actividades. Es decir, yo puedo utilizar indicadores en todo el camino desde antes de arrancar un proceso. Iván, un ejemplo. No lo puedo seguir. Por ejemplo, si en la entrada, como el profesor dio de petróleo, si hacemos una masa de pan, la entrada sería harina, agua y todos los elementos que necesitamos para hacer el amasijo. La salida estaría, sería el pan horneado. Sí. Entonces, en ese proceso, el indicador sería, sería la, y uno podría hacer temperatura, otro podría hacer el tiempo elevado, y todos, son distintos. Claro, es decir, el producto final sería, yo puedo medir, por ejemplo, si mido el resultado, mediría de alguna forma la calidad del pan. Podemos, no se me ocurra ahora ninguno, pero podemos tomar como, no sé, qué tan rico es el pan, ¿sí? Es un indicador muy abstracto, pero es un indicador posible. Supongamos que hay una forma de medir eso, un indicador que mide la calidad del pan, sería un indicador que apunta al resultado, ¿sí? Ahora, un indicador que apunta a la entrada, sería, sería un conjunto de indicadores que, por ejemplo, me dijesen si el agua está contaminada, ¿sí? Si la harina son de distintas calidades, ¿sí? Podría tomar indicadores de cada uno de los ingredientes de entrada para saber si puedo utilizar esos ingredientes o no, ¿sí? Esos serían indicadores que están, digamos, apuntando a las distintas entradas del proceso. Los indicadores que están dentro de cada una de las actividades apuntarían, por ejemplo, a, si, por ejemplo, yo necesito hornear el pan, debería poder medir la temperatura del horno, ¿sí? Ese sería un indicador que se va a realizar en el último paso, en la última actividad, porque yo, antes de poder realizar el último paso, antes de poder meter el pan en el horno, tengo que poder medir la temperatura para que o no me salga crudo o no me salga quemado, básicamente, ¿sí? Eso es un indicador que apunta a una actividad y, si yo tomo algún tipo de indicador de todo el proceso, ¿sí?, de elaboración del pan, estoy apuntando a un indicador global de todo el proceso. Por ejemplo, podría ser la cantidad de recursos, de gas, de electricidad que yo utilicé para llevar adelante todo el proceso de la creación del pan, ¿sí? Esos serían distintos tipos de indicadores que están aplicados a distintos elementos de todo un proceso. A las entradas, los resultados, al proceso, digamos, en forma global y a distintas etapas dentro de ese proceso, a distintas actividades dentro de ese proceso, ¿sí? Ese sería, digamos, un pantallazo general de lo que sería la medición, la generación de indicadores para el proceso de la creación del pan, ¿sí? ¿Quedó un poquito más claro? Sí, sí, pero, por favor, bueno. Bien, ahora, ¿qué tipos de indicadores se utilizan y para qué? Tenemos, como habíamos visto en la otra clase, tenemos indicadores de gestión, ahora lo vamos a ver en más detalle, indicadores de resultado o de producto, indicadores de efecto e indicadores de impacto. Ahora vamos a ir viendo las distintas características de cada uno y vamos a ir viendo ejemplos de cómo se elaboran cada uno de esos indicadores, que es lo que ustedes van a tener que hacer en el trabajo práctico. Bien, tenemos los indicadores de gestión. Estos indicadores son los más comunes, si se quiere, porque son los que se van realizando en forma periódica, en intervalos cortos de tiempo en general, durante la ejecución de, digamos, del trabajo diario, por decirlo de alguna forma, son los más comunes porque se realizan en intervalos más cortos y, por lo general, son los que más se ven dentro de una organización, porque son los que miden el trabajo diario, el trabajo, digamos, en la parte operativa. ¿Qué miden? Miden el comportamiento y el desempeño de un proceso cuya magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia, es decir, ese nivel de referencia es lo que nos permite a nosotros saber si estamos haciendo las cosas bien o mal, puede estar señalando una desviación, que es lo que, digamos, pasa cuando el valor que yo estoy midiendo, el valor que me da el indicador es distinto del nivel de referencia. Y, cuando eso ocurre, yo tomo medidas correctivas o preventivas, según el caso, para evitar o corregir esas desviaciones. Porque no solamente yo puedo, digamos, tomar medidas correctivas cuando yo veo que algo anda mal, se desvió el indicador del nivel de referencia, yo hago algo para corregir eso, para volver al camino al nivel de referencia que yo tenía. También puedo utilizar los indicadores para tomar decisiones a futuro para evitar esas desviaciones. ¿Sí? Es decir, yo puedo utilizar indicadores para corregir o puedo utilizar los indicadores y obviamente siempre seguido de una etapa de análisis para prevenir futuras desviaciones. por ejemplo, la cantidad de docentes, de alumnos por docentes, el costo de un curso por hora de formación, la relación de personal administrativo a personal docente, etcétera, son indicadores comunes de gestión, son indicadores que se utilizan dentro de una organización para evaluar el desempeño durante la fase operativa, durante las tareas diarias de esa organización. Una característica que tienen los indicadores de gestión es que normalmente la periodicidad, digamos, el intervalo en el que se van tomando, midiendo estos indicadores, se van generando, es bastante corto. Por lo general, los indicadores de gestión como nos permite, o sea, nos ayudan a evaluar el desempeño durante la ejecución de una tarea o de un proceso, por lo general tienden a tener intervalos de medición bastante cortos. Después tenemos los indicadores de resultado o producto, es decir, cuantifican el grado de éxito que tan bien nos fue o la generación de bienes y servicios y el seguimiento de un proyecto una vez que terminó ese proyecto, es decir, o ese programa o el proceso, depende de lo que yo estoy midiendo, es decir, los indicadores de resultado producto se generan, se miden una vez que lo que yo quiero medir terminó, el programa o el proyecto o el proceso terminó. a eso se le denomina indicador de resultado de impacto. ¿Por qué? Porque lo que estoy midiendo, si ustedes tienen, digamos, recuerdan el gráfico que vimos recién, lo que mide es la última etapa, por ponerlo, digamos, en el caso del PAN, qué tan rico salió el PAN, ¿sí? Mientras que los indicadores de gestión, volviendo al caso anterior, nos van midiendo cada una de las actividades, nos van dando una referencia de qué tan bien se están haciendo los distintos pasos, qué tan bien se amasó el PAN, qué tan bien se hizo el horneado, etcétera. Nos proviene información sobre, digamos, qué tan bien fue el de resultado producto, cuánto, cuánto producto, qué cantidad de producto logramos hacer, o bien, qué tanto nos acercamos al objetivo que queríamos lograr. Ahora, los indicadores de efecto. Este tipo de indicador nos permite determinar qué grado de aceptación, es decir, ahí ejecución quedó mal, qué grado de aceptación, no, lo escribí mal, me olvidé de borrarlo, es decir, las consecuencias inmediatas de las acciones que realizamos nosotros durante la ejecución de un programa de una actividad, es decir, yo estoy realizando una actividad y veo que algo, digamos, no anda bien o quiero mejorar algo, tomo una decisión y los indicadores de efecto lo que me van a mostrar es que tan bien funcionó esa decisión que tomé. por ejemplo, si yo veo que los empleados a lo mejor están llegando muy tarde o están como es, faltando mucho, yo puedo realizar algún cambio dentro de la organización en el esquema de trabajo para ayudarlos o complicarles menos, por lo menos, la llegada al trabajo. Una de las cosas que yo puedo medir es, digamos, qué tan bien resultó, o sea, cuánto mejoró el, digamos, el, por decirlo de alguna otra forma, qué tanto mejoró, digamos, la llegada, el tiempo de llegada de los empleados o la cantidad de inasistencias en función de estos cambios que yo hice. Una cosa importante es que... Por ejemplo, estaba diciendo una compañera si en el proceso de la elevación del pan vemos que pasó un determinado tiempo, una hora, y el pan no elevó, vamos a poder utilizar un indicador de calor para que, para ayudar a esa levadura para que suba el pan. Así puede llegar a un producto correcto. Puede ser así viéndolo en ese ejemplo. Claro, eso, claro. El indicador de temperatura sería más un indicador de gestión porque lo que me va mostrando es la temperatura mientras se va generando, digamos, durante el proceso de elevado. Una cosa que yo puedo evaluar es qué tanto elevó, qué tan bien elevó, una vez que yo a lo mejor, como decía Carlos, cambio la temperatura o cambio a lo mejor el lugar donde se está haciendo el proceso de elevación. Entonces, en ese caso, lo que yo puedo medir, un indicador de efecto sería una vez que hago ese cambio qué tan bien comenzó a elevar la, digamos, la masa. ¿Sí? La temperatura por sí misma es un indicador de gestión, sería un indicador de gestión. Un indicador defecto sería poder, algo que me permita medir qué tanto más elevó el, digamos, la masa una vez que yo hago un cambio a lo mejor en la temperatura de elevado. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, en la panadería, por ejemplo, por eso utilizan, en vez de dejarlo con la temperatura ambiente, elevado, se utiliza una estufa para que le dé un calor y que tenga el periodo de elevación más corto. O sea, estamos hablando de dos horas o a una hora. Entonces, esa actividad sí es efecto, porque estoy utilizando un indicador, un efecto, y acorto el proceso de fabricación para que tenga un resultado óptimo. Claro, el indicador, digamos, de, como es, de efecto sería ver, medir qué tanto cambió el tiempo de elevación una vez que yo puse, o sea, cuando yo puse la estufa. ¿Sí? Es decir, cuando yo cambié la situación en la que se estaba elevando el pan, en ese caso, un indicador de efecto sería poder medir cuánto cambió el tiempo de elevación como respuesta al agregado de la estufa. ¿Sí? Eso sería un indicador de efecto. Es decir, qué cambios se produjeron en el tiempo de elevación cuando yo agregué la estufa. ¿Está? La temperatura por sí misma sería un indicador de gestión cuando yo voy midiendo a interval, por ejemplo, cada minuto para medir la temperatura y ver de esa forma evitar que, digamos, que se desvíe del tiempo de elevación o de la cantidad que elevó la masa. Si yo lo realizo, o sea, si yo solo mido la temperatura e intervalos regulares sería un indicador de gestión. Mientras que si yo cambio, agrego la estufa y después mido cuánto tiempo tardó sería más un indicador de efecto. Profe, y para llevarlo un poco más a nuestro ámbito porque por ahí en una panadería nosotros fabricar pan va a ser medio difícil. En los cursos de ingreso, por ejemplo, en los cursillos de ingreso, si nosotros llevamos para tener un indicador de efecto, es decir, si los cursos de ingreso se están realizando de una y de tal y determinada forma e incorporar, por ejemplo, achicar la cantidad o disminuir la cantidad de horas de lo que sería el cursillo de ingreso para que los alumnos tengan más participación, ¿eso sería un indicador de efecto? Claro, porque cambia la situación y yo mido cuánto cambió la cantidad de alumnos que pasan como respuesta a un cambio en la situación en las variables que yo estaba manejando antes de ese cambio. Normalmente los indicadores de impacto van a medir un valor actual contra un valor anterior, ese mismo valor antes de que se produzca el cambio. Ahora vamos a ver ejemplos más concretos y no tan relacionados con el PAN y también vamos a ver cómo se debería ingresar eso en las planillas que ustedes tienen que armar para el trabajo práctico. Pero básicamente los indicadores de impacto lo que miden es el cambio en las variables que yo estoy midiendo como respuesta a un cambio en la forma en la que yo estoy haciendo las cosas. En este caso, en el caso del PAN sería después de que yo agrego la estufa qué tan bien o qué tan mal está elevando el PAN. bien, la cantidad a ver, creo que me comí uno impacto, defecto, ah no, ya está, ya pasé el toro. Bien, ahora, un indicador de gestión vamos a seguir ahora sí con ejemplos más concretos, pensé que me había pasado una transparencia, sería por ejemplo la cantidad de alumnos por docente, ¿sí? Esto es algo que yo puedo ir midiendo intervalos regulares, puede ser en forma cuatrimestral, en forma anual, en forma semestral, dependiendo de cómo vaya evolucionando, de cada cuánto yo quiera medir, cada cuánto me sirve a mí medir esta relación para saber a lo mejor si yo tengo que cambiar la cantidad de docentes o no, ¿sí? Pero básicamente es algo que me va indicando cómo está funcionando el trabajo de docencia. Es un indicador, obviamente, para evaluar la calidad de la docencia, qué tan bien o qué tan mal está funcionando una carrera, necesito muchos más indicadores. Pero este es un indicador simple que yo puedo analizar para saber a lo mejor si yo tengo demasiados docentes o muy pocos docentes, que por lo general es lo que va a pasar, pero es algo que me permite a mí evaluar el desempeño de la carrera en un determinado aspecto. En este caso, qué tanto trabajo implica para un docente tener una determinada cantidad de alumnos. ¿Cómo se realiza esto? ¿Cómo debería completarse una planilla como la que tienen que armar en el trabajo práctico? Bueno, en este ejemplo yo debería colocar un código, ese código como dije yo en la otra clase lo arman ustedes. Yo acá puse IG0001 básicamente porque es un indicador de gestión y le puse un número. Ustedes pueden armar el esquema que quieran, pero la idea es que sea fácilmente identificable. Después vamos a ver que esto tiene mucha relación con el tema siguiente que es el tablero de comando y acá entra a jugar un poquito el tema de qué tan fácil es identificar un indicador. Después tenemos la descripción que básicamente es una descripción cortita, un nombre para ese indicador. Nos permite a nosotros identificar rápidamente si no nos acordamos de qué significa el código identificar qué significa ese como es ese indicador. Todos los indicadores implican alguna fórmula porque yo tengo que realizar un cálculo entre dos variables como mínimo, o sea, al menos dos variables. ¿Recuerdan lo que yo dije al arrancar la clase? Un indicador es una relación entre al menos dos variables, entre al menos dos datos. O sea, que siempre va a haber alguna fórmula implicada. Es por eso que ya uno de los campos es la fórmula. Este dato es lo que define la forma en la que yo voy a armar el indicador. La interpretación de la fórmula básicamente es qué significa la fórmula, qué quiere medir la fórmula. Este, por supuesto, este campo se puede colocar más largo, más corto, dependiendo del indicador. Incluso se pueden hacer alguna aclaración de, por ejemplo, si hay algún procesamiento previo de los datos de entrada, también se puede indicar acá. Después, el tema de valoración. Esta sección acá lo que nos permite a nosotros es definir entre qué valores debería mantenerse ese indicador para determinarnos a nosotros, para mostrarnos a nosotros que estamos haciendo las cosas bien. Es decir, que vamos por buen camino. Estos valores, en este ejemplo yo los puse medio al azar porque va a depender mucho de, a lo mejor, la facultad, de la materia, de un montón de factores, pero la idea es conocer cuál es el valor óptimo, es decir, al valor que deberíamos apuntar, cuál es el valor mínimo deseable, es decir, cuál es el valor mínimo que deberíamos tener para poder decir que todavía estamos haciendo las cosas bien. El valor óptimo nos muestra el valor ideal al que deberíamos apuntar, el valor mínimo deseable nos muestra cuál es el valor mínimo de ese indicador para todavía estar haciendo las cosas bien. No es el valor óptimo, el valor ideal, pero todavía este valor nos indica que tan mal no estamos haciendo las cosas. De la misma forma, el valor máximo deseable de ese indicador nos muestra cuál es el valor máximo de ese indicador para todavía decir que estamos haciendo las cosas bien. Obviamente esto es un ejemplo y estos valores no... Ah, la puse al revés, ¿no? A ver... Sí, perdón, la armé mal. Acá quedaron... Quedaron al revés. Deberíamos cambiar esta fórmula, perdón. Deberíamos dar la vuelta a la fórmula. Sí, sí, la armé al revés. La armé al revés, perdón. Antes estaba bien armada. Sí, sí, pero esta la armé al revés. ¿Este es un indicador de efecto, profesor? No, este es un indicador de gestión. El error. No hice ningún cambio. El error es un indicador Ah, sí, es un indicador de efecto de qué tan mal armé yo las transparencias entre una y otra. Pero sí, una cosa, digamos, que podría considerarse un indicador de efecto, porque yo hice un cambio y un indicador sería que también armé las cosas. Algo... Era para ver cuánto despierto estaban los seres, pero se ve que no estaban. Uno... Carlos nomás me avisó. Este... Bueno, siguiendo. El problema. Sonda. Sí. En valor óptimo, mínimo deseable y máximo deseable. El óptimo sería a lo que nosotros aspiramos. Sí. El valor que nosotros aspiramos. Pero entonces, ¿cómo el máximo va a ser más que el óptimo? Porque, en este caso, yo no quisiera tener menos que algunos por docente, pero tampoco quisiera tener más de 45 alumnos por docente. Es decir, yo pongo como valor óptimo 30 alumnos por docente porque es un valor que indica que el docente puede dar clases bien sin tener demasiados alumnos, que sería este caso del valor máximo, y tampoco sin tener muy pocos alumnos, como en este caso, que sería el caso mínimo, porque quiere decir que, por decirlo de alguna forma, estoy desperdiciando docentes. A lo mejor podría realizar algún cambio como fusionar dos comisiones para poder darle, digamos, un mejor uso al recurso del docente que yo estoy midiendo. Es decir, no necesariamente el valor óptimo es el valor más alto, es el valor que me indica el... ¿se acuerdan del cuadro que vimos recién? Del cuadro de eficiencia y eficacia. El valor óptimo sería el valor que está dentro del cuadro naranja y el valor que me junta un buen grado de eficacia, es decir, que el docente da bien las clases, puede enseñar bien, ¿sí? Y el valor de la eficiencia. En este caso, si yo tomo como referencia qué tanto esfuerzo hace el alumno, el docente para dar clases, un valor deseable sería aquel valor en donde el docente no trabaja de más y tampoco trabaja de menos, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Es decir, el valor óptimo me indica dónde aspiro y el valor mínimo y máximo me muestra cuáles son los rangos de valores dentro de los cuales yo todavía puedo considerar que estoy, digamos, haciendo las cosas bien, que no tengo que realizar alguna acción correctiva o si lo hago como una medida preventiva para el cuatrimestre que viene cambiar alguna situación o fusionar dos comisiones y el docente tiene pocos alumnos por comisión o bien en el caso contrario desdoblar una materia en dos comisiones para evitar que el docente tenga demasiados alumnos. Estos valores... ¿Cuál sería el valor real? No, el valor real dije, esto es solo un ejemplo, me muestra... ¿Cuál es el que mide? Claro, el valor real... ¿Están preguntando sobre las franillas que yo les dije? Ah, ¿Quién es el valor real? Le puse un cuadrito con el valor real. Claro. Sería el que mide. Claro, el valor real es, digamos, lo que miden a lo mejor cuatrimestre por cuatrimestre y es el que yo voy a utilizar para relacionar con estos tres valores. Vamos a suponer que para una determinada materia yo llego, yo vengo, mido cuántos alumnos tiene y el docente tiene 15 alumnos. Ese sería el valor real en ese momento. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve para ver que en este caso el valor real es menor que el mínimo. Quiere decir que ese docente tiene menos alumnos de lo que yo considero que debería tener. Es decir, ya se desvía la cantidad de alumnos. El valor real se desvía del rango mínimo y máximo que yo marqué para, digamos, medir si estoy haciendo las cosas bien o mal. ¿Sí? El valor real es el valor que yo mido, que es lo que Carlos puso en la planilla. Mientras que el valor óptimo es al que yo querría llegar, al que yo debería llegar. ¿Sí? ¿Se entendió? El que calla, otorga. Sí, profesor. Bien, bien. La pregunta ahora podría ser ¿de dónde salen estos valores óptimo, mínimo y máximo deseables? ¿Sí? No imagino. ¿Hola? ¿Sí? Abierto el micrófono. ¿Alguien pregunta algo o es que hay un micrófono abierto? Ok, para nada está diciendo que no. Bien, ¿de dónde van a salir estos valores? Supónganse para este caso de los alumnos por docente salen de las teorías educativas, o sea, que un docente puede enseñar bien en una comisión, si es una comisión esta de problema, por ejemplo, hasta a 30 alumnos. ¿Sí? Los valores mínimos y máximos van a salir de cuestiones como el presupuesto, la distribución de docentes, etcétera. Es decir, la capacidad de las aulas. Puede haber otros condimentos acá, pero es del conocimiento del proceso y del lugar donde se da. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la levadura, la temperatura de, digamos, donde se disuelve la levadura para iniciar el levado siempre se sabe que es 40 grados. Puedo aceptar hasta 45 grados, pero sé que menos de 30 la levadura no va a tener casi nada de levado o va a tardar mucho más tiempo. Entonces, la temperatura inicial de este proceso va a ser 40 grados. ¿Sí? Entonces, pero esto ¿de dónde se conoce? Porque experimentalmente se determinó que la levadura se reproduce bien, que es lo que pasa en el levado, es la reproducción de la levadura, se reproduce bien en este medio de harina, azúcar, aceite, etcétera, etcétera, a 40 grados. Si lo pongo más de 45, la mato, si la pongo menos de 30, estoy, no funciona. ¿Está? Entonces, esto es conocimiento del profesional que está analizando el proceso. A ver, porque por ahí estoy equivocado a lo que digo. La fórmula o el resultado de la fórmula ahí sería cantidad de alumnos sobre cantidad de docentes va a tener un valor X. Ese valor X no tiene que estar relacionado con los valores óptimos, máximos y mínimos, porque yo de esa fórmula obtengo un dato. A ver, vamos a suponer esto puede estar, digamos, indicando, si yo lo digo para la facultad, si lo digo para la facultad regional, determinada a lo mejor tengo 1.500 alumnos sobre y tengo, no sé, 80 docentes, ¿sí? Bueno, ¿esto cuánto va a dar? 80 va a dar 1,9 más o menos, 1,9 más o menos docentes, alumnos por docentes, ¿sí? O sea, quiere decir que tengo dos, no, perdón, 19. 19 alumnos por docente, profe. 19 alumnos por docente. Venimos, Mike, con la matemática. 19 alumnos por docente, más o menos. 1.500. 1.500. Bueno, entonces, si son 19, ¿sí? Quiere decir que no, en la regional, si hay una asignatura, vamos a suponer, este es el promedio de la regional, y si hay una asignatura donde esta relación me da igual a 60, y capaz que primero antes de contratar un docente para esta asignatura, tendré que ver si en estos 80 docentes no puede pasar algún docente a esta asignatura, dependiendo de la carrera, de lo que sea, ¿está? O sea, digo, esto, digamos, estos valores reales que yo los voy a poder ir identificando en la regional, en la carrera, en una asignatura, en un determinado año, a lo mejor, por ejemplo, para los dos primeros años y las materias básicas, se determina que este número 30 no es un número adecuado, a lo mejor es 20 el número óptimo, porque yo necesito que el docente se dedique más a menos alumnos, ¿está? Entonces, tengo que redefinir, o sea, los que están en conocimiento de este proceso son los que van definiendo estos valores y cuando obtienen los valores reales y ven las diferencias, ahí empieza el análisis de qué es lo que puedo hacer, ¿se entiende? Como dice Carlos, una de las cosas que nos permiten realizar los indicadores es... ¿te deja? ¿Borra? Sí, sí, borra, borra. Una de las cosas que nos permiten hacer los indicadores es o tomamos acciones correctivas o tomamos acciones preventivas o, si vemos que el indicador no nos está sirviendo, una de las cosas que podemos hacer es redefinir el indicador. Como dice Carlos, una de las cosas que podemos notar es que a lo mejor el valor que considerábamos originalmente como óptimo, después nos damos cuenta que no es el valor óptimo y porque, no sé, los alumnos no están rindiendo lo suficiente o el docente, muchos docentes se están mostrando cansados, están trabajando mucho, es decir, en la etapa posterior de análisis estamos dándonos cuenta de que este valor óptimo no es tan óptimo y en ese caso deberíamos redefinir el indicador o por lo menos la valoración de los indicadores. ¿Está? Para esto es obviamente un ejercicio, lo que les estamos pidiendo es un ejercicio y no los vamos a matar si colocan un valor que no sea el correcto porque depende de cada organización, depende de cada contexto, una de las cosas que vimos es cuando hablábamos de conocimiento y de información es que el conocimiento se genera a través de la mezcla de información y del contexto en el que se genera o se utiliza esa información. En este caso si vemos que el indicador no está funcionando eso viene de la mano del conocimiento que hemos adquirido luego de evaluar qué tan bien funcionó digamos en este caso sería esa cantidad de docentes que teníamos si funcionó o no y si el valor óptimo era el que nosotros pensábamos o no. Si este valor óptimo o el rango mínimo y máximo no nos permite medir adecuadamente si estamos haciendo las cosas bien si no estamos sobrecargando a los docentes en la siguiente en el siguiente momento en el que se realiza la evaluación digamos de estos indicadores podríamos tener que redefinir los valores el rango de valores o bien redefinir el indicador porque bien puede ser que se nos esté escapando alguna variable que no nos esté mostrando realmente que no sea adecuado el indicador para el resultado que queremos medir. ¿Está? Todo esto no se puede poner adentro de la planilla porque es parte de una digamos en una etapa de análisis posterior a la definición de los indicadores. ¿Sí? Esto es un proceso continuo en donde yo defino un indicador voy tomando mediciones y después realizo la evaluación final basándome en estos indicadores y a partir de ese análisis puedo tomar acciones correctivas sobre el proceso la actividad o bien puedo tener que tomar alguna acción sobre el indicador en sí. ¿Sí? Porque puede que no sea adecuado puede que a lo mejor no me esté mostrando lo que yo quiero realmente medir o bien puede ser que la forma en la que lo estoy calculando por ejemplo acá este error que yo cometí lo puse al revés al indicador ¿Sí? Entonces quiere decir que no está midiendo lo que yo quiero medir ¿Sí? Acá tal como lo armé yo me está mostrando básicamente cuántos docentes hay por alumno y lo que yo quiero medir es exactamente lo opuesto en este caso el error que yo cometí es un error que después yo tengo que modificar para llegar a la medición del resultado que yo quería llegar ¿Sí? Yo tengo que redefinir en este indicador para que mida lo que yo quiero medir ¿Sí? obviamente esperemos que no vuelva a pasar bien el porcentaje de asistencia de los alumnos perdón voy a volver atrás porque no quiero terminar de definir los alumnos por lo menos en este que es el primero el origen de los datos en este caso el origen de los datos me dice de dónde yo saco esos datos me sirve a mí para definir a lo mejor algún indicador de la calidad de esas entradas esto sería digamos una definición de las entradas que yo voy a tener en este caso particular de las planillas de inscripción acursado y después que pueden estar también dentro del SISACAL la periodicidad es cada cuánto cada cuánto tiempo yo voy a ir tomando las mediciones o sea cada la periodicidad me define qué tan seguido o qué tan separado voy a tomar yo las mediciones de este voy a realizar el cálculo de esta fórmula es decir cada cuánto voy a hacer todo el proceso de contar los docentes contar los alumnos y aplicar esta fórmula que está definida acá eso es la periodicidad en base a qué defino yo la periodicidad y bueno es digamos al periodo en el que a mí me sirve realizar esta medición de nada sirve que yo realice este cálculo este cálculo del indicador todos los días o me sirve de muy poco porque la situación va a cambiar muy poco cuatrimestre por cuatrimestre digamos día a día va a cambiar de cuatrimestre a cuatrimestre esto es algo que también se define en base al conocimiento que tengo yo y me permite a mí definir un indicador que sea económico y que sea factible si si se acuerdan de la clase en la que vimos la definición de los indicadores el indicador tenía que ser también económico y tenía que ser adecuado después el tipo de indicador bueno esto me define si es un indicador de gestión como en este caso un indicador de resultado de impacto o de efecto una cosa a tener en cuenta es que la misma fórmula puede ser un indicador de gestión de efecto de resultado de impacto en función de es lo que yo quiero medir y de cuando lo mido si vamos a suponer que este indicador que yo definí como de gestión lo mido después de haber hecho un cambio en la configuración de las comisiones una vez que yo termino de rearmar todas las comisiones que hago todo el proceso los docentes dan clase y demás yo lo ya no sería un indicador de gestión porque yo lo que quiero evaluar es cuánto cambió la cantidad de alumnos por docente entonces en ese caso sería un indicador de efecto ¿está? si yo defino un indicador y lo mido al terminar algún proceso lo que sería en este caso sería un indicador de resultado ¿sí? si yo lo que estoy midiendo es qué tanto cambió una situación en función de algún cambio que yo hice sería un indicador de efecto y si yo mido qué tanto me acerco al valor óptimo de alguna forma sería un indicador de impacto ¿está? depende la definición de qué tipo de indicador depende del contexto en el que yo lo estoy midiendo y depende de en qué momento en qué periodo yo lo voy midiendo eso es algo a tener en cuenta ¿sí? porque la misma fórmula la fórmula en sí no define por sí sola qué tipo de indicador es entran en juego todas las otras cosas para definir de qué tipo de indicador es ¿está? es algo que debería estar esta información es algo que debería estar en la interpretación de la fórmula ¿sí? después la cantidad de el porcentaje de asistencia en este caso ¿cómo lo calculo? es bastante simple la cantidad de clases asistidas dividido por la cantidad total de clases y como se trata de un porcentaje a este valor lo tengo que multiplicar por 100 si yo no utilizo esta multiplicación por 100 no estoy calculando un porcentaje estoy calculando una tasa una tasa de asistencia que normalmente va a variar entre 0 y 1 porque en este caso particular la cantidad de clases asistidas no puede ser mayor a la cantidad de clases que yo tengo a menos que el alumno sea demasiado buen alumno y vaya dos veces a la misma clase ¿está? en este caso particular como es un porcentaje lo multiplico por 100 ¿cómo debería armar la planilla? bueno el código que eso digamos queda a criterio de ustedes el porcentaje la descripción el nombre es básicamente el mismo que colocamos como título ¿cómo se calcula la fórmula? es decir lo que teníamos en el cuadro anterior la cantidad de clases asistidas dividido por la cantidad de clases multiplicado por 100 la interpretación de la de la fórmula nos dice qué es lo que yo quiero calcular qué es lo que yo quiero medir el valor óptimo es 100% es decir que el alumno no faltó nunca que fue a todas las clases ¿sí? el valor mínimo deseable es 60% porque si el alumno tiene menos de 60% quiere decir que quedó libre ¿está? en nuestro contexto puede variar de facultad en facultad pero el valor mínimo deseable es de 60% ¿por qué? porque si el alumno tiene un porcentaje de asistencia de 50% hay una desviación del valor al que yo quiero llegar estoy por decirlo de alguna forma el alumno está haciendo las cosas mal y ese alumno debe corregir debe realizar una acción de corrección para una acción correctiva para poder llegar por lo menos a estar entre estos dos valores entre 60 y 100 y el valor máximo deseable es 100 porque como dije recién no me puedo pasar en este caso particular no me puedo pasar del 100% ¿está? mientras el alumno esté entre 60% y 100% quiere decir que el alumno dentro de todo está haciendo bien las cosas no se desvió digamos del objetivo que tiene planteado ¿qué mide esto? bueno mide a digamos en este caso escribo como cualquier cosa sí bien en este caso como decía es un indicador de gestión porque yo lo voy midiendo mes a mes ¿está? en este caso como yo definí que lo voy midiendo mes a mes es un indicador de gestión porque yo voy midiendo la evolución del alumno a medida que avanza el cuatrimestre ¿de qué tipo de indicador sería si yo mido este mismo porcentaje al terminar el cuatrimestre? a ver de resultado exactamente es un indicador de resultado ¿por qué? porque yo mido una vez que terminó el proceso en este caso sería el cruzado sería un indicador de resultado ¿sí? y si yo mido vamos a suponer que cambia los horarios de cruzado y lo mido mes a mes cómo va variando la asistencia ¿de qué tipo de indicador sería? defecto defecto exactamente porque lo que yo estoy midiendo es básicamente el cambio en este caso en la cantidad en el porcentaje de asistencia a medida que se va digamos como respuesta a un cambio que yo realicé sería el mismo caso de cuánto cambió digamos el tiempo de elevación una vez que yo agregue la estufa volviendo al caso del pan ¿está? fíjense que en función de cada cuánto lo mido en qué digamos momento lo mido y qué qué es lo que yo estoy midiendo puede cambiar el tipo de indicador que yo voy generando ¿sí? y obviamente dependiendo del tipo de indicador que yo haya generado se va a poder utilizar de distintas formas ¿sí? si es un indicador de gestión lo puedo ir lo puedo utilizar para ir tomando decisiones a corto plazo para realizar alguna acción correctiva o preventiva o preventiva si yo utilizo un indicador de efecto puedo ver qué tanto mejoró o empeoró en algunos casos este índice este indicador en base a algún cambio que yo hice ¿sí? después el porcentaje de inasistencia esto sería más que nada un promedio el porcentaje promedio de inasistencia del personal ¿cómo lo calculo? el total de inasistencias de todo el personal dividido la cantidad de días laborables por la cantidad de personal multiplicado por 100 ¿sí? vamos a suponer que yo por alguna razón quiero medir eso quiero calcular el porcentaje promedio de inasistencias ¿sí? y lo calculo así si yo por ejemplo elimino la cantidad de personal voy a generar otro indicador que es el indicador para un algún empleado en particular ¿sí? fíjense como dependiendo de lo que yo mido y de cómo yo lo mido puedo generar distintos tipos de indicadores que apuntan a determinadas digamos a determinadas actividades o a determinado grupo de personas ¿cómo lo ¿cómo es lo mido? bueno un código una descripción corta un nombre acá la fórmula que habíamos que habíamos visto antes y acá una explicación que es lo que yo acabo de hacer cortita o larga dependiendo de digamos de qué tan complejo sea el indicador la valoración sería el porcentaje el valor óptimo sería que nadie falte ¿sí? sería el 0% el valor mínimo deseable sería 5% porque quiere decir que faltan poquito ¿sí? o sea no llego al valor óptimo que es 0 pero con un 5% vamos a suponer que yo estoy contento de que falte poca gente y el valor máximo deseable sería en este caso 15% porque si ya faltan más del 15% o sea tengo gente que falta más del 15% quiere decir que algo está pasando o que la gente no digamos no puede llegar a trabajar a lo mejor tengo mucha gente que se enferma puede ser un montón de factores que yo tengo que analizar después pero si ya falta más de un 15% de la gente quiere decir que algo tengo que hacer porque me desvié de lo que yo quería lograr fíjense que en este caso el valor óptimo está fuera del rango está fuera del rango de mínimo y máximo ¿por qué? porque entre el 5% y el 15% quiere decir que yo dentro de todo estoy haciendo las cosas bien pero si llego a 0% es mejor ¿está? fíjense que no necesariamente el valor óptimo está entre los dos valores el mínimo y el máximo ¿sí? estas son todas cositas que van a ir surgiendo a medida que armen los indicadores pero son cosas que hay que tener en cuenta el origen de los datos puede ser el sistema de personal dependiendo de la organización que yo que yo esté digamos mirando puede ser a lo mejor una planilla de asistencia puede ser como acá en la facultad que tienen los docentes que tienen que que loguearse una vez que entran la periodicidad puede ser mensual puede ser semanal puede ser digamos la que ustedes consideren necesaria para ver a lo mejor qué acciones correctivas tengo que tomar ¿sí? y como lo voy realizando a intervalos regulares sin querer medir los cambios de alguna cosa que yo hice es un indicador de gestión ¿está? es un indicador de gestión por estas dos cosas ¿por qué? voy midiendo cómo está evolucionando la cantidad de inasistencias pero no quiero medir como resultado no quiero medir el impacto o el cambio el efecto de algún cambio que yo hice no sé mejoras en el sistema de salud que le doy a los empleados o cambien los horarios de trabajo etcétera no quiero medir eso quiero simplemente medir en este caso en el caso de este indicador cuánta gente falta después la variación en la cantidad de docentes disponibles vamos a suponer que yo quiero medir cuántos docentes tengo disponibles para realizar alguna actividad para realizar alguna actividad de extensión actividad de investigación alguna digamos alguna alguna cosa que yo quiero medir para ver cuántos docentes tengo para hacer determinada actividad en este caso yo quiero medir una variación quiero medir algún cambio en ese caso podemos dependiendo de cuando lo mida yo puede ser de efecto o puede ser de impacto ¿qué es lo que me va a definir si es de efecto o de impacto? a ver en realidad el cambio lo hiciste el cambio lo hiciste porque por eso querés medir o el efecto o el impacto de algo algo cambió en el medio para que varíe la cantidad de docentes algo pasó no necesariamente algo que vos hiciste puede ser que a lo mejor no sé se te fueron 20 docentes algo cambió en el medio y vos querés medir cuál es la variación de eso normalmente este tipo de indicadores son siempre de impacto o de efecto porque me miden un valor actual versus un valor anterior normalmente son de impacto o de efecto dependiendo de cuando yo lo mido si durante el cambio como el resultado de hacer ese cambio o después de que termina el proceso después de que termina algo que yo estoy haciendo ¿está? bien ¿cómo armo la planilla? bueno el código una descripción corta la fórmula que es la que vimos antes en este caso lo que yo voy a medir es la tasa de variación de docentes disponibles calculando la diferencia entre la cantidad actual de docentes ver menos la cantidad anterior de docentes disponible que tenía dividido por la cantidad de docentes que tenía antes ¿si? como yo quiero medir la variación digamos como un porcentaje como una tasa mejor dicho más que porcentaje como una tasa yo lo voy a dividir por la cantidad anterior de docentes otra cosa que puedo hacer es simplemente yo quiero saber el número de docentes que cambió el cambio el número digamos real de cuántos docentes cambiaron ahí no tendría que hacer esta división simplemente puedo ver que me quedaron 20 docentes más 20 docentes menos disponibles tengo un número ¿si? normalmente cuando yo divido por algo estoy calculando una tasa o un porcentaje si después viene una multiplicación por 100 bien este indicador mide la tasa de variación de docentes disponibles luego de los cambios en la configuración de las comisiones ¿está? es lo que en el caso que recién daba Carlos vamos a suponer que yo fusiono dos comisiones y quiero ver qué cambio en la cantidad de docentes disponibles tengo ¿si? vamos a suponer que yo fusiono varias comisiones y quiero medir la cantidad de docentes disponibles que tengo ahora que tengo que tengo menos comisiones ese sería básicamente el caso el valor óptimo que una vez más este valor va a depender de al valor al objetivo que yo tenga vamos a suponer que yo necesitaba 10 docentes hice algunos cambios y quiero tener llegar a 10 docentes ¿está? ese es mi valor óptimo ese valor lo defino yo en base a mi objetivo el valor mínimo deseable vamos a suponer que no llegué a 10 pero con 5 docentes más yo me conformo ¿si? que yo tengo el objetivo de 10 pero si me puedo arreglar si llego a 5 ¿está? ahora el valor máximo deseable en este caso vamos a suponer que si yo termino con 25 docentes más me desvío me voy digamos tengo demasiados docentes para las actividades extra que yo tenía que yo tenía en mente ¿si? me van a sobrar docentes voy a tener docentes sin hacer nada ¿está? entonces en este caso en el valor máximo 25 vamos a suponer que es el valor que yo digamos ya cuando llegué a 25 me ya digo no, no hice las cosas mal tengo que corregir algo para poder poder mejorar este valor ¿si? estos valores mínimos y máximo una vez más así como el óptimo están en función de los objetivos que yo me planteo es por eso que al principio de la clase hablábamos de que el indicador está relacionado con un resultado con un objetivo que es a donde yo quiero llegar ¿está? los indicadores me dicen que tanto me acerco a ese objetivo si llegué o no y después algunos indicadores de eficiencia que están relacionados con la eficiencia me dicen cuánto gasté qué tantos recursos utilicé para llegar a ese objetivo en este caso sería un indicador de resultado ¿por qué? porque me muestra la cantidad de docentes con la que yo terminé en base a ese cambio que yo realicé ¿está? ese sería un indicador de resultado vamos a suponer que yo lo que quiero hacer mi objetivo es llegar a tener más docentes o sea tener 10 docentes para hacer que esto sea un indicador de efecto ¿qué tendría que cambiar en esta definición para que sea un indicador de efecto? ¿nadie? puedo cambiar en este caso yo puedo cambiar puedo cambiar que sea en realidad tiene razón ella puede ser de efecto si yo mido a medida que yo voy haciendo los cambios como como es se van va evolucionando la cantidad de docentes disponibles puede ser de impacto una vez que termina el cuatrimestre puede ser de impacto y puede ser de resultado si yo mido la cantidad de docentes que quedaron ¿está? puedo ir haciéndolo puede ser por eso a veces no puede ser una tasa puede ser que yo quiero tener un porcentaje de docentes o sea depende depende de que que quiera digamos que quiera medir yo puede tomarse como de impacto de resultado o de efecto o de gestión ¿por qué? porque si yo tomo esta variación ¿sí? día a día o mes a mes pero no hago ningún cambio ¿sí? no hago ningún cambio en mi organización puedo tomarlo como que es de gestión porque vamos a suponer que yo no hice ningún cambio en la organización no tomé ninguna decisión pero se me enfermaron un montón ¿está? esto esto me va a indicar va a ser un indicador de gestión porque al yo no haber hecho ningún cambio ¿está? va a ser un indicador de gestión no haber hecho ningún cambio ¿por qué? porque tengo factores externos que me hicieron cambiar la cantidad de docentes disponibles ¿está? una vez más estas cosas deberían colocarse es la interpretación de la fórmula ¿sí? estas cosas hay que colocarlas en la interpretación de la fórmula porque me indica a mí qué quiero medir ¿está? qué me indica por decir, digamos para ser redundante qué indica la fórmula tengan en cuenta que dependiendo del resultado o sea del sí de lo que yo quiero medir va a variar la valoración o sea no la valoración sino el tipo de indicador al que yo estoy apuntando si por ahí están medio confundidos siempre siempre coloquen acá el contexto en el que ustedes lo fueron lo fueron como es armando al al indicador ¿está? bien la tasa de deserción actual de lo la variación perdón la tasa de de deserción no sé qué hora es todo esto me deje sin clase a vos la variación en la tasa de deserción de alumnos ¿está? la tasa actual de deserción menos la tasa anterior de deserción dividido la tasa anterior de deserción ¿sí? lo que yo mido en este caso es la variación como una como una tasa es decir como una relación entre dos valores en este caso la deserción de los alumnos ¿cómo puedo ¿cómo puedo armar la planilla? bueno como siempre la fórmula la descripción el nombre el código y una cosa que me va a definir el tipo de indicador ¿sí? es por ejemplo en este caso yo tengo cambios en el diseño curricular de la carrera ¿está? si es porque lo puse mal perdón esto no va acá va perdón perdón no, no está bien porque lo puse mal no, no, no está bien me equivoqué yo sí, sí por eso no, lo puse lo puse yo mal bien, volviendo este indicador muestra la variación en la tasa de exerción como resultado del diseño curricular me confundí yo cuando leí el resultado perdón vamos a suponer que la variación en la tasa digamos en la tasa de exerción óptima es de un 15% es decir yo tengo un 15% menos de alumnos ¿sí? que dejaron la que dejaron la como es la carrera un valor mínimo deseable es decir la variación mínima deseable es del 5% ¿sí? y ¿y no lo estamos explicando? ¿por qué es el valor? no, no, pero porque él dice la variación porque tiene tantos por uno no es por un yo acá no pongo es la tasa sí, lo debería ver no, pero puede ser que yo esté que yo esté restando los porcentajes y lo divido es la unidad sí, yo lo puse así como la variación porque varía un 5% ¿está? entonces que el valor que me da es el 5% depende de la unidad de medidas sí depende de la depende de la de la unidad de medidas sí, si la tasa está en porcentaje lo que me da es el 100% sí a ver yo a ver adelantándome al futuro ¿no? adentro de dos semanas la consulta es acá hay mucho de que cada indicador que nosotros podamos tomar va a depender de una cierta cantidad de factores del lugar donde estemos trabajando volvemos como lo al trabajo anterior ¿cuál va a ser el criterio para corregir los indicadores que nosotros hagamos en base a lo que nosotros en el lugar eso mirá una cosa que yo no voy a no voy a hacer digamos muy muy malo por decirlo de alguna forma corrigiendo por ejemplo es son los valores de estos a menos que yo note que no no representan los valores digamos real no reales sino esperables que yo pueda que digamos que debería tener un indicador ¿sí? una cosa que yo no voy a tener muy en cuenta son los valores no los voy no voy a corregir digamos muy mal si ustedes no me colocan los valores deseables ¿está? o colocan no sé 50 alumnos por docente yo no voy a mirar eso no voy a mirar el valor absoluto pero por lo menos quiero ver que ustedes colocan según por eso a eso iba lo que si vamos a mirar mucho o voy a mirar mucho porque lo voy a corregir yo es la interpretación de la fórmula la fórmula en sí el tipo de de indicador esas son las cosas que más vamos a mirar a la hora de corregir el origen de los datos por ejemplo va a depender mucho del contexto en el que ustedes lo midan entonces yo no voy a mirar exactamente de donde viene sino que voy a mirar que tenga sentido de donde ustedes obtienen los datos ¿está? si ustedes quieren medir la cantidad de de focos que que se están quemando por por mes y obviamente del CISACAT no van a salir ¿está? entonces que tenga una una mínima coherencia lo que ustedes están colocando acá esto es un ejercicio no es una un caso una situación real ¿está? eso es lo que ustedes deberían tener en cuenta que sea coherente lo que ustedes están colocando ¿sí? los valores los valores que ustedes me coloquen en la valoración no no los voy a mirar como que sean los valores que deberían ser voy a mirar que tengan una cierta coherencia que sean más o menos coherentes de acuerdo al tipo de indicador al indicador que ustedes estén definiendo ¿sí? pero sí lo más importante es la valoración perdón la interpretación del indicador porque lo que me va a permitir a mí saber si el indicador es adecuado si lo que ustedes están queriendo medir realmente está representado por la fórmula esas cosas son las que van a ser corregidas ¿sí? no le vamos a dar demasiada importancia o mucha importancia a los valores que ustedes me coloquen acá siempre y cuando tenga una cierta coherencia de que digamos no me no me coloquen valores que están realmente dentro del campo de lo irreal bien bueno no sé qué tanto no sé si vos querés porque no porque tenía no porque a la menos cuarto se iba no me acuerdo quién todavía están bien la cantidad de rematriculados ¿sí? la cantidad de cuántos alumnos rematriculados hay versus la cantidad total de alumnos que yo tengo este sí sí o defecto dependiendo de cada cuando lo voy midiendo de hecho me olvidé de colocarlo en este caso lo que yo quiero medir es la variación a la cantidad de rematriculados durante la implementación de un cambio en el régimen de las correlatividades ¿sí? normalmente si yo hablo de durante normalmente va a ser defecto ¿sí? porque no se realiza la evaluación al final de ese cambio ¿sí? evalúa durante es decir es defecto cuando hay un cambio y yo estoy tomando midiendo ese indicador durante ese cambio ¿está? los valores óptimos una vez más acá va a depender de qué objetivo me haya planteado vamos a suponer que el valor óptimo sea de un 10% el valor mínimo sea de un 5% es decir con que haya un 5% de rematriculado estoy contento y vamos a suponer que por alguna razón por ejemplo la disponibilidad de docentes yo tengo un 20% de rematriculados ¿por qué pongo como 20% digamos este valor máximo? porque si yo me voy de ese 20% voy a necesitar más docentes si yo me paso del 20% voy a tener que esto me está indicando que yo me desvié del objetivo que me había planteado y me va a causar algún problema en este caso que no voy a tener docentes no voy a tener aulas etcétera vuelvo a decir estos valores siempre y cuando tengan una mínima coherencia no voy a evaluar que también estén definidos porque no sé el contexto en el que lo van a generar ¿está? si por alguna razón ustedes quieren definir un conjunto de valores sería muy importante que lo coloquen acá que lo coloquen en la en la interpretación de la fórmula ¿sí? y bueno después el CISACAD es la fuente de datos puede venir de distintos lugares puede venir de secretaría académica o de alguna otra fuente la periodicidad como lo voy a ir evaluando durante el cambio de correlatividad en este caso es mensual porque vamos a suponer que no hago todo el cambio de una sola vez quiero ir viendo cómo varía la cantidad de rematriculados en función de los cambios parciales que yo voy realizando en el régimen de correlatividades ¿está? quiero ir viendo si no voy a necesitar más docentes porque se rematriculan pocos o si tengo que hacer algún cambio adicional es por eso que es un indicador de efecto porque yo voy a ir midiendo a medida que vaya implementando el cambio y a ver este suele pasar abierto no, este si, por eso quiero llegar a bien este es un indicador de impacto ¿por qué? porque lo que voy a medir es la cantidad de accidentes de trabajo en respuesta a un cambio en las medidas de seguridad del área de mantenimiento ¿sí? yo quiero ver cómo acá sería más que disminución yo fui muy optimista sería variación ¿está? sería variación por esto que dije de que no, no, no es que yo lo que quiero medir es una variación pero lo mido al final del cambio es por eso que es de impacto y no de efecto ¿sí? ¿sí? di tu careta ¿puedo? ¿cómo? por eso dije variación por eso por eso fui demasiado optimista y dije que iba a disminuir puede que que las medidas que haya generado por eso lo aclaré lo aclaré rápido puede ser que las medidas que yo definí hagan que los empleados se lastimen más claro bueno por eso claro bueno sí también es que si no trabajan no se van a lastimar y no necesariamente es cierto pero bueno acá corrijo no debería ser disminución fue una una palabra muy optimista es variación ¿está? ¿por qué es un indicador de impacto? porque mido esta variación luego de completar los cambios en las medidas de seguridad del área de mantenimiento ¿sí? vamos a suponer que el valor óptimo es que sean por alguna razón 50 con que haya mi mi valor objetivo es que haya una variación de 50 como es que el valor sea positivo que tenga 50 accidentes menos ¿está? nosotros no vamos a tener que ocupar el aula bueno bueno sí o sea esto está está subido ya están subidos ya estos ejemplos están subidos así que después bueno de todas formas pueden ver por eso ahora terminamos terminamos este y quedaría quedaría otro ejemplo de un indicador de impacto estos valores bueno son los valores en función de los objetivos que yo me planteé ¿sí? ¿de dónde viene? bueno puede venir de la ART o de un registro de accidentes de trabajo que tenga la institución la periodicidad yo puse que sea semestral porque a mí me interesa medir una vez que terminé digamos todos estos cambios y vamos a suponer que a mí me llevó seis meses a hacerlo ¿sí? como evalúo al final de estos cambios va a ser semestral ¿está? vamos a suponer que yo tardo seis meses en implementar eso ¿sí? y bueno como dijimos el indicador es de impacto como ven mucho de lo que ustedes coloquen sobre todo en la definición del tipo de indicador va a depender de qué es lo que quieren medir y cuándo lo quieren medir esas son las dos cosas que definen más que cualquier otra qué tipo de indicadores ¿sí? así que tengan eso muy en cuenta a la hora de generar estas planillas ¿sí? creo que los tres puntos más importantes de las planillas son fórmula la descripción que dice allá el nombre digamos del indicador la fórmula la interpretación de la fórmula y la periodicidad ¿sí? esas son las cuatro las cuatro cosas que ustedes tienen que tener en cuenta de acuerdo a la experiencia del año pasado algunos decían porcentaje y la descripción decía porcentaje de tal y tal cosa y en la fórmula había solo una relación si en la fórmula no hay un porcentaje no es un porcentaje es una relación a menos que sea una medición de porcentaje porque si claro tendría que ser un indicador muy compuesto en donde ya los valores que ponemos en la fórmula vienen dados en porcentaje ¿sí? pero no era el caso este eran valores simples entonces cuando yo digo porcentaje la fórmula tiene que tener un 100% a menos que aclare la interpretación que los valores vienen dados en porcentaje como en el caso de la tasa de deserción entonces exactamente entonces tienen que tener cuidado en cómo lo describen qué fórmula ponen y cómo la interpretamos si esas tres cosas son coherentes seguramente el resto de cosas va a estar bien digamos pero esas son las tres más importantes o más difíciles de definir bien bueno quedaría un indicador más pero bueno ya estamos muy sobre la hora incluso resistencia se tuvo que ir así que está ya subido que lo vean cualquier cosa pregunten por el foro yo hasta ahora recibí en todo el desarrollo de la materia dos consultas en el foro o tres creo con la excepción de las cosas que preguntaron sobre los trabajos prácticos solamente dos o tres consultas así que utilicen el foro utilicen el foro porque como decimos siempre sus dudas puede incluso despertar alguna otra duda o aclarar algo que ni siquiera se les ocurrió a los demás usen el foro pregunten ¿sí? normalmente somos bastante rápidos en responder ese tipo de consultas así que usen el foro por favor usenlo y bueno después ya la clase que viene vamos a arrancar con un tema nuevo y en la última o penúltima clase ya vamos a lanzar el último trabajo práctico de taller de gestión que va a tratar sobre el tema de tablero de comando ¿sí? que es la última parte que nos falta de taller de gestión así que bueno si no hay alguna duda más me despido hasta la clase que viene y bueno nos vemos el martes que tengan un buen fin de semana chao profe hasta el martes chao 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 profe nos vemos chao hasta el martes